Bueno, ahí las palabras de los seleccionados mexicanos y vemos aquí el posible once con el que va a arrancar el equipo tricolor ante Australia. Memo Ochoa en la portería, la central con Edson Álvarez y Johan Vásquez que ya trabajaron juntos en la fase de grupos de la Copa Oro. Después por izquierda estará Jesús Gallardo y por derecha hay una duda, si va Kevin Álvarez o Julián Araujo. Después en el medio campo con Luis Romo, con Héctor Herrera y con Orbelín Pineda y al frente Alexis Vega, Uriel Antuna. Y me parece que esta es la gran duda de Jaime Lozano porque está entre Santi Jiménez y Raúl Jiménez. El tema es que Santi no entrenó al parejo del grupo durante la semana por una molestia que traía desde el partido con el Feyenoord. Pero hoy ya entrenó con normalidad durante todo el entrenamiento y quizá eso pueda hacer que cambie de opinión Jaime Lozano. Se perfila Raúl Jiménez, bueno por supuesto a lo largo de la semana fue al que estuvo utilizando como titular Andrés. Muchas gracias Gibra, quédate con nosotros para evidentemente seguirte preguntando información de la selección mexicana. De entrada me gustaría saber su opinión acerca de este once del Jimmy Lozano, probable como nos dice Gibra. ¿Te gusta Ricardo Antonio? Sí, yo creo que viendo los últimos tiempos de Herrera, que ya jugaba en el caso con Simeone, en el Atlético, ya jugaba como un doble contención. Lo que puedo ver ahí es que puede haber una gran variante, como si juega de diez Pineda o Orbelín, yo creo que puede ser atrás del nueve y jugar Romo y Herrera como doble contención. Correcto. Yo no creo que juegue de doble contención por el esquema del Jimmy, que siempre ha puesto a Romo, va prácticamente como ombliguero, como cinco fijos. Yo sí creo que jugará de interior por derecha y Herrera y hay que verlo. Vamos a entrar otra vez en la discusión de antes que te digo. Esa la dejamos para la transmisión. Cada sistema necesita a los jugadores. Ok. ¿Tú crees que un Herrera hoy está con un ritmo como, por ejemplo, que veíamos a Sánchez? No, no, no. Entonces ya... Depende de circunstancias. Entonces ya no es el 4-3 que quiero... Se queda Herrera como doble contención y se van los poslaterales. O sea, siempre hay formas de equilibrar el ataque. Por eso es lo que te estoy diciendo. Y Orbelín va a traer el nueve. Sí, puede ser una solución. No va a ser así, casi seguro. Exactamente, no va a ser así. No va a ser así. Y tienes a Kevin Álvarez en el lugar donde Héctor Herrera puede jugar. Kevin está con gran fuelle físico, ¿no? Exacto. Como consecuencia, él puede meterse también a volantear. Y Romo, cuando está de contención como a ti te gusta, se puede meter también como tercer central. Y hay que verlo mañana, eso. Yo digo que por Orbelín, su característica es el último partido del Mundial, donde jugó muy bien, fue a traer el nueve. Ahora, de lo que decía Johan, se ha distorsionado mucho lo de que los jugadores están muy conscientes. No, los jugadores deciden cosas que pueden decidir, que si el técnico les da voz y voto, se van a comprometer más. Así lo veo yo, no lo veo como que ellos van a elegir al técnico y vamos a jugar contra Alemania. No, 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 no se distorsionen las cosas. A qué horas podemos entrenar, están cansados, no están cansados, tenemos estas dos sedes, qué hotel prefieren ustedes. Cosas que los jugadores les puedas dar a decidir y que te genere un mejor ambiente. Eso por un lado. Y de lo de Alvarado, que decía, un equipo que presiona mucho, cuidado. Zona de seguridad, no perder la pelota en la salida, saber si vamos a tirar trazos largos y tratar de salir mejor como recurso. Entonces, son temas importantes en las declaraciones de los jugadores que antes no sucedía. Un equipo difícil, hay que trabajar mucho y hay que ganar. Eso es importante, que los jugadores hablen y se expresen y que te den contenido de lo que puede suceder mañana. Y te habla de la integridad del técnico que prepara los partidos, que tiene un equipo, que tiene esa estrategia y esa visión para observar al rival en sus últimos juegos y como consecuencia saber que Australia te va a apretar desde la salida de inicio. Por eso decía Jibra que se vio mucho el trabajo de posesión de pelota en espacio reducido. ¿Por qué? Porque si te va a presionar Australia ya entrenaste el tocar y mover, ya entrenaste como si tu lateral se abre, como se la puedes tirar de forma interior al 9, no tirar el pelotazo por tirarlo, sino tirarlo a zonas estratégicas para poder contrarrestar una posible presión del equipo australiano. Ahora, Ricardo Antonio, ¿te parece lógica la convocatoria de Héctor Herrera? Porque yo desde que sale la convocatoria... Y tú estabas en contra, ¿eh? A mí me llamó la atención, sí, a mí me llama la atención, a mí yo no estuve a favor de la convocatoria de Héctor Herrera. Nada más preguntas y preguntas, pero no opinas. Estoy opinando, Richard, me estás interrumpiendo. Justo estoy opinando que para mí la convocatoria de Héctor Herrera fue bastante injusta, o no la entendí. Creo que habría sido mucho mejor convocar a un jugador como Marcel Ruiz, que está jugando bien la Liga MX, porque tampoco es que Herrera esté robando en la MLS, ni mucho menos. Y tampoco es que el tipo esté sobrado en la MLS, ni mucho menos. Y yo no sé si vaya a llegar al Mundial de 2026. Yo sinceramente no entendí la convocatoria de Héctor Herrera, pero me gustaría saber su opinión. No lo veo yo hoy en lo que uno busca en ese 4-3, no te olvides que ese 8 y 10 tienen que tener llegada dinámica. No solamente en la recuperación, sino en que el equipo proponga. De repente cuando el 8 se muestra para las triangulaciones, el 10 es el segundo 9. Lo ves en todos los equipos que uno ve y observa y tenés que estar actualizado cómo juega. Pero Ricardo, ¿no lo ves como un jugador que para mí no va a llegar al Mundial? Pero es un jugador que trae la experiencia anterior y que puede ser en el vestidor, con los chavos, transmitir experiencias de un jugador que alcanzó un gran nivel en grandes equipos y que hoy, con su edad, puede aportar cosas a este equipo joven. ¿No lo ves así como técnico o estoy mal? Nunca hice eso. ¿No? ¿Está bien? ¿Tú preferirías adaptarlos a tu esquema? Yo, por ejemplo, si tuve una duda de Sánchez en algún momento, y acordate cuando pasó Romo, lo sacaron, después estaba Rodríguez. Yo sigo viendo quiénes son los mejores. La experiencia del vestidor, no, mirá, el mejor psicólogo es el técnico, creo yo. El que le da la confianza del trabajo de la semana, la confianza de jugar, demostrar. Mostra, él me va a dar razón y vos también, el autoestima del jugador mexicano. Claro.